Pues se hace, como se dice el agujero negro Si, pero al final no Ya, al final no ¿Eso es petróleo, tío? ¿Dónde? No sé, güey No creo Vale, vale, tengo escopeta A su bola Suposible, suposible, tengo suposible Hombre, pero si estás propio Claro Tengo escopeta y minis Oh, ahí hay una escopeta azul Oh, fusiles ráfagadas, tío Me puedo dar minis, porfa Lo digo yo Ah, no, no, no Lo llevo ya, entonces, pasada Yo tengo cuatro Ah, bueno, va Bueno, tenía cuatro A ver, pues es que yo también necesito un poco Ah, es fusil normal, lo quieres? Sí, ya no tengo un posible A ver, hay pump Spass no creo que haya, pero bueno Yo creo que sí, eh Hay spass azul, eh, perdón Pampa azul, es que me la voy a pillar Porque es que ya veía venir Que me iba a hacer falta No, pampa azul, yo que no Yo tenía la de palanca Sol, pues es que no Aquí he construido a Janta Aquí he construido a Janta No lo puedes editar, ¿no? Entonces seguro que estoy No A ver, es que necesito Escudos Urgentemente No cojas las tuercas, ¿vale? No cojas las tuercas Tuercas Eh, gente Bro, eh, no ha salido el Investor, estoy llorando Ups, me caigo Sigan habiendo tornillos Ah, que puedo hacer escopetas de carga Vale, vale La puedo transformar en escopeta de carga Pues vaya mierda, ¿no? Sí Es que nadie lo va a hacer ¿Sabes de qué sirve? No Pero sí que voy a hacer esto Ahora tengo este su fusil que me gusta Ah, te lo puedo hacer ¿Esto qué es? No, disparo Eh, eh, eh Eh, eh Me han deleteado Ven Me anda dominis aquí Me puedes dar por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí haces algo No sé qué No, doctor No entiendo lo que es Pero bueno Yo tampoco Eh, me han disparado Se viene, se da con Pero me han deleteado, eh Tienes, tienes pociones Eh, los minis A ver, tú eres fragger, ¿vale? Tú me tendrás que seguir Y yo seré el que irá por delante, ¿vale? Vale, están por ahí Yo seré tu guardaespaldas Ahí está Saca su fusil Se ha pirado de la partida Se ha pirado de la partida Se ha pirado de la partida No mames, wey Se ha pirado de la partida Espera, espera Que lo matamos de verdad Hijo de tu madre Creo que fuego amigo no hay, eh Es que se ha pirado de la partida, tío Yo quiero descubrir esa zona, eh Me gusta descubrir todas las zonas A ver, vale Vale, vale Pero, pero, sígueme Sígueme Que No, eran míos Pero es que no, no necesito Pociones No sé Quiero los túneles de viento Y lutear la nave Y luego hay que Luego nos vamos a lugares de explorar Que dijiste Sí Bueno, los túneles de viento No hace falta No, pues que ahí hay lute Mucho, eh ¿Dónde? En los túneles Pero si en los túneles No, no, o sea No, no, no Pero digo en la nave En la nave En la nave Antena arrastrada ¿Cómo que antena arrastrada? No sé Se llama Así se llama Este lugar Ahora Yo sí Eso Tengo dos stacks De minis Dos stacks Ya, es que Ya estoy muy viciado Al minecraft Pero hay algo como en la gruta, tío Si te fijas en el mapa ya lo borraron la gruta Ah, la grieta ¿Quieres ir? Hay zombis ¿Quieres ir a matarlos? Sí Vale Pues no Eh, gente, 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 gente ¿Dónde? 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 Gente, gente, gente Voy por el tonel de viento Muerto una Ando por el otro ¿Lo veis, chicos? Este subfusil es el mejor ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada Es el subfusil Bueno, vamos a la gruta Que hay una grieta Y ahí hay zombis Para ir Vale, puedes marcar la gruta Gente volando, gente volando Gente volando Gente volando A ver, hay que Eh, nos lo cargamos Vamos He matado a un cuervo Vale, vamos a A los tonelos de viento Y marca la gruta, porfa Para es que Para poder ir a Vale, pues allí Hay una grieta Que se crea Otra burbuja Y en esas burbujas Hay zombis Y si los matas Te dan Componentes de fabricación Para hacerte armas alienígenas Bueno ¿Alienígenas? No, pero Pero Qué vículas Y no sé cómo decirlo Bueno, vamos a la gruta Con los tonelos de viento Sí, pero es que No se puede ir Así tan fácil Ya bueno Pero si cogemos Las cosas Estas de Kevin Será mucho más fácil Yo daño Yo daño La secuestiva A ver, deja picar esta piedra Que piedra Es que no me lo puedo permitir Dejarla Piedra rica Piedra, tío Una grieta Vale, no vayas ahí Que no vayas ahí Todavía Ya he ido Ya he ido Ya he ido Valiste madre Hasta que no salgas de ese lugar No, es que Intenta matar a los zombis Que más puedas No, no No hay zombis Ah, que no Pero has entrado A la grieta No Ah, vale Pues tendrás que entrar Ah, que siguen los cofres Comic Sigue 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 Pues vamos a por él Después Vamos a Te digo Porque vamos a ir a por él Porque me voy a ir Me cago en todo Mátalos No, 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 no Mierda, mierda El jefe Todo Que hacen escudos Yo cojo todo lo que van soltando Vamos Vamos Chaval Mira Tengo un arma El nuevo arma Yo también Esto es una minigun Esto es una minigun Como láser, ¿no? Vale Vamos Al drop Vale Coge lo Lo de que viene Nos vamos Vamos Para allá Oye, pues si que está chetado esto de los zombies Te lo he dicho Pero estas armas que dan no son normales No No A ver tú Vamos a poder drop Pero puedes construir Hay que esperar a que se nos acabe el efecto Vale, vale, vale Vale, vale A mí ya está A ver qué da Me ha dado un spas Me ha dado un spas Sigue estando Sigue estando No, tío No, yo quería esas spas Pero bueno Da igual Yo también Tengo unas spas Pero bueno Eh, vamos Tenemos 30 segundos A ver Me tomo el bote Y vamos Ah, José ¿Viste esas nuevas Esas grietas que van? Sí, acá Acabo de ir ¿Y qué pasa si vas? Pues hay zombies Y puedes matarlos Y te dan armas Místicas Te dan armas Eh De Kevin Y también te dan fragmentos De Kevin También se llama ¿Y cómo? O sea, pero El laboratorio no está No creo A ver Rápido Cofre Alguera 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 Ah, no Ahí es spas Ahí es spas Ahí es spas Sí, no es spas Madre mía A ver ¿Cuántos minis tienes? Seis Vale ¿Qué rareza la tienes? Verde Ya, yo también Tengo el fusil De Kevin Que es azul Vamos a puntuar Vale, hay people Hay people No, no toquemos Quedan 8 La podemos ganar Sí, sí La ganamos Aunque no tengamos Muy buen loot Que se diga Pero Yo solo he hecho Una kill Yo dos Ahora hay people Volando Hay people Volando Vale Eh, ayuda Pablo ¿Dónde estás? Hay un pibe Curándose aquí Sube, sube Subimos Me cago en todo Venga Venga Que tú no sabes Construir como yo Una pibe Vale, se ha callado Extra el hard Vale ¿Dónde está? Que le voy a reventar Toda la cara A ver Spameale con la minigun Que no sé dónde está No hay problema Te he marcado No es tan bueno, eh Pero los de ahí así A ver, he pegado Le he metido Un par de tiros Al Rick A ver, intenta pulsar 19, 19 Voy a por él Muerto ¿Qué tiene? Eh, spaz legendaria Píratela tú Eh, vale Tiene... Vale Eh, buff Eh, ¿tienes ¿Tienes Botiquín? No A ver Intenta lootear Pues que necesito Yo mucho Pero aquí gallinas Aquí gallinas ¿Qué? O eso me ha marcado Vamos a la zona Vamos a la zona Mierda Mierda, mierda Mierda Me la he jugado Me la he jugado Corre, corre ¡Cuidado! Me estoy Me estoy Curando No es tan buena Es mejor la minigun Normal Chaval Chaval ¿Puedo spamearlo? No, no Me estoy pillando Carne A ver Espera Pura Que me está deleteando Tío Pablo Ven Ah, que sí Ven Ni idea 45 Doble 45 Va Cracket Spameo Es que tiene curras infinitas ¿Sabes? Sí Tiene ¿Me puedes ayudar? Es que no tengo más Estoy spameando Lo estoy spameando No más Vale, vale Le he metido un par de tiros Voy retocado Vale, otro par de tiros No más Va bajando de vida Muerta Eh, partida grabada, eh